¡Eh, locos! ¿Se escuchan de todo acá? ¿Qué tal, locos? Acá estamos en otro videíto, otra vez me quedé sin luz, estoy en el sauna nuevamente, volvió a la luz por menos de 24 horas, sí, en el país negligente de Argentina. Corte de luz, frecuentes, políticos corruptos, y bueno, acá estamos jugando acá, tratando de sobrevivir, ¿no? Porque sin luz, obviamente, no sobrevivís. Y sin agua potable tampoco. ¡Uy, miren qué lindo! No me digas que esto sigue el horario de la ciudad donde estamos, o sea, se ve un atardecer, ¿no? Bueno, a esta hora, que comenzó tirando el video, se ve exactamente igual el clima, o sea, la posición solar, ¿no? Es como que atardecer noche. Ojalá que así sea, porque sería muy bueno, sería muy lindo, le haría un toque muy especial al juego. Así que bueno, vamos a ir a la pesca, vamos a irnos. Acá obviamente ya no puedo vender nada. Vamos a hacer una pesca... ¿Cómo se dice? ¿Cuándo es de tarde? ¿Matutina? No. Estaba despertida, matutina, nocturno. Bueno, no me acuerdo, la que va a la tarde, esa. Así que vamos, vamos, a ver. ¿Ven la posición del sol? Entonces vamos a ir a pescar, el del bote tiene... Vamos. Como vemos, miren ahí abajo, ¿ven? Pueden apreciar ahí abajo el esqueleto ese que hay abajo de la tierra, abajo del agua, abajo del agua. Un esqueleto gigantesco ahí. Podemos recuperar algo importante ahí. Hay una caja. Así que bestias como esta es la que vamos a tener que atrapar a futuro. Ojo. Ojo porque va a haber bestias de ese tamaño, así que obviamente vamos a necesitar un barco pesquero de la hostia puta tú. ¿Cómo va la pesca? Me alegro. Si me traes pez puerquís, pez puerco espín, te recompensaré. Bien. Vamos a hacer la misión. Objeto puerco espín se puede ver el agua del este. Norte, sur, este. Este es para este lado. A ver, parate. Objeto pez se puede encontrar el agua del este. Te he marcado la zona. ¿A dónde, papu? En el este es para este lado, supuestamente, ¿no? Norte, ahí hay el... Acá sí pueden ver en el analógico como nos marca el norte ahí arriba. Pero es posición totalmente fácil. Así que vamos hacia el este. No, qué virgen, boludo. Estoy yendo hacia el oeste. Qué pelotudo. Qué boludo. ¿Cómo vas a cometer esos errores, pendejo? Sí, sí, lo cometí. A veces tengo dislexias mentales, así que bueno, I'm sorry, gente. Así que vamos a seguir pensando. Puede cargar... Lo que pasa es lo siguiente. Con la luz hay bajones de tensión en los que baja, baja, y de pego que da la potencia para cargar un teléfono celular. Así que puede cargarlo hasta el 22%. Con esto vamos a tratar de aguantar todo lo que podamos. O un porcentaje, porque tampoco quiero que se me apague. Bueno, por acá hay que espejar un porco... Un pez porco espina o algo así, no entiendo. Un pez globo debería ser, ¿no? Así que vamos a tratar de capturar alguno. Me gustaría que se le pueda hacer un poquito más de zoom... Uy, qué boludo. Al... 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 A la... A la pantalla, digamos. Pero bueno. Supongo que hay que acostumbrarnos. Acá hay otro, ¿ves? Vamos a tirar de este lado, que hay uno cerca. Es que se mueven rápido, boludo. A ver acá. A ver si podemos atrapar este. No te vayas, pendejo, no te vayas. No te vayas. Hay algo que está picando ahí. Ah, igual por lo que veo, se hace un auto-zoom. Tiene un auto-zoom el juego. Y vamos a esperar a ver si lo podemos agarrar de una. ¿Ven cómo se va acercando de a poco solamente? Solo, o sea, solo. Bien, lo atrapamos. Vamos a arrastrarlo, arrastrarlo, arrastrarlo. Vamos, papu, vos podés. Que sea nuestro porco spin, por favor, a ver. Bien. Pez nuevo, pez globo. Pez porco es bueno, yo le diría pez globo. Hay mucho, 3.05 libras dos estrellas, está bastante bueno. Creo que hemos completado la tarea bien. Vamos entonces a darle esto, que no me importa, los más relacos. A ver con el teléfono. ¿Qué nos va a decir? A ver, bien. Pez porco spin, de 2.20 a 6.17 libras los que se tienen registro, supuestamente. Así que vamos, vamos. Cerramos el celu. Y nos movemos. Bien. Sí, papá, te conseguimos esto. Y tengo una madera también, pero no sé, no sé, bueno. Ahí está, dar. Si lo has encontrado, muchísimas gracias. Aquí tienes la recompensa que te prometí. A ver, que no sabes que puedes recoger la madera de la deriva. Te puede ser muy útil. Bien, ya tengo madera. Posiblemente esa madera la podamos usar para... ¿Y qué más tengo? A ver. Ah. ¿Qué es esto? Buzón, selecciona lo extra. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. ¿Y la madera? ¿Qué dice? Madera. No tiene nada especial. Es simplemente madera. Y pero me dijo que puede ser útil. ¿Por qué? Bueno, vamos. Vamos a tratar de pescar. ¿Qué hacemos? A ver, porque este no da misiones todavía. Ah, el barco. Si me trae dos platijas de dientes grandes... Te recomendaré con moneda. ¿Me va a echar una mano? Bien, vamos. El objeto platija de dientes grandes se puede encontrar en el agua del sur. Bien, este no va a ser ir al sur. Ya no fue a ir al sur. Vamos a ir al sur. Después vamos a ir al este y al norte seguramente. Porque es típico. Pero hay que hacer las misiones. Hay que hacer las misiones. Es que, por lo que veo, solo no podemos ir a pescar. Porque habría que buscar... O capaz que sí. Sí, 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 sí se puede. Sí se puede porque veo peces cerca. Que no están en la zona. Pero bueno. Somos nivel 1. Acá hay un vaguito pescando ya. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo interactuar? Makaiko. Eh, bien, bien. Karma menos 2. ¿Qué es el karma, boludo? ¿Qué es eso? Me huele a culo, tío, lo del karma. ¿Será que la cantidad de peces errados que se nos escaparon? A nosotros se nos escapó pero como 20 ya. A ver. Dale, papu. Una. Ahí está. Nuestro. Nuestro, 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 nuestro. Perfecto. Vamos, vamos, pijuencio. Bien. Bien. Opa, pez nuevo, escurrimiento. Dice. Platija de dientes grandes. Nos pidieron dos. Así que tenemos que atrapar otro. Vamos a tratar de agarrar esta, a ver si este pelotito nos lo roba. Miren cómo está reforzando su... Es como que dejó ahí. Ahí. De una, al toque. Es como que está así, sentado y pancito abierto esperando que pique solo. Bien. Bien. Otro más. El uno común. Bien. Creo que hemos completado esta tele. Obvio. No, qué boludo. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya saben, el objetivo es pescar grandes bestias. Grandes bestias, enormes bestias. Que obviamente va a ser más adelante porque ahora recién estamos empezando. Pero hay que ir avanzando a poco. Si ya tengo tus elementos. Hay que ponerlo bien arriba. Perfecto. Aquí, ahí está. Bien. Qué amable. Aquí tienen las recompensas que te prometí. A ver, dame las monedas. Recuerda que puedes encontrar las zonas donde hay grandes bancos de peces por el resto. Por el rastro que dejan en el agua. Bien. Ahora, ¿qué es el rastro? Se va. Mirá, mirá. Está chocando encima el maldito. Se va chocando gente. Bueno, a ver. El pez nuevo. Este que está acá. Es de dientes grandes. Perfecto. Bueno. Está preparando otra misión el muchacho que creería que... Ahí está. Ah, del barco. Si me traes 66 libras de atún. Tongol. Te recompensaré. Me vas a echar una mano. Bien. El objeto de atún gol se puede bajar en donde. Bahía del atún. Te la marco el lugar. Te he marcado el lugar. Bahía del atún. ¿Dónde mierda está la bahía del atún? Dice bahía del atún. Dijo bahía del atún, ¿no? La bahía del atún. Bueno, a ver. No creo que esté al sur, ¿eh? O yo leí para el orto y decía algo. Bueno, por lo que veo, tiene que estar dentro de este... Allá de un barco gigantesco. Miren, cuando tengamos ese barco. Bahía del atún, a ver. Lo bueno es que no hay ninguna de esas giladas de que tenés que... Tenés que agarrar y tener nasta, ¿viste? Todas esas boludeces que si no tenés nasta no podés ir avanzando. Acá está la bahía del atún. Perfecto. Capaz que no dijo que era al oeste. Y yo no lo leí mal. Bien. Vamos a pescar, entonces. Vamos a tirar por acá. Ay, casi se nos escapó. Se nos escapó. Este va a estar difícil. Ahora sí. Ahora cuando pique el pendejín este... Le damos. Y para que se dé vuelta y lo vea. Hay que tener mucha, mucha, mucha... Ay, se fue el maldito, boludo. Es que hay que tirárselo bien adelante de ellos. Cosa de que lo vean. Que se percaten que está ahí la joda. Se fue el maldito caricón. Carimoro, no te vayas. A ver, vos sí. Vos sí lo viste. Vos lo viste. Lo viste. Bien, lo vio. A ver. Qué boludo. Me apuré, me apuré, me apuré, me apuré. Me apuré. Mala mía. Allá, allá hay otro. Perfecto. Ahí está. Lo voy al toque. Guarda. No me tengo apurada. La primera salgo que quede... Sí. Ahí sí, ¿ven? Cuando queda una milésima de segundo agarrotado. Ahí sí. Pero si rebota a la primera, no. No hay que darle. Porque si no se te escapa. Bien. Pez nuevo. Descubrimiento. 18 libras. Tato un tongol. Nos faltan, dijo 60, ¿no? Nos faltan más. Hay que llegar a las 60. Nos pidió 60 que yo recuerde la misión. Así que hay que atrapar más. Hay que atrapar más. 60 o 66. No recuerdo bien. Bien. Lo bueno es que hasta ahora... Lo que no me doy cuenta es el tema del rastro de pescado. Es el rastro, no lo entiendo muy bien. Bien. Otro más. 17. Nuevo récord. 23.2. 23.6. Bien. Hay que atrapar dos más, por lo menos. Dos o tres más. Depende del peso. A ver. Un pien. Se escapó. Pensé que había rotado. Pensé que se agarroñó ahí. Dale, dale, dale. Dale, a date un gol. Al tonto un gol. Ven, ven que ahí. Acá te rebota. A ver si. Ahora. Ahora sí. Perfecto, papá. Agarralo así nomás. Mandale. ¿Cómo? Pelea la tumba. Puf. Grande. Bien. A punto un gol. Nuevo récord. 28 puntos. Creo que hemos completado. Ah, gracias, papá. Que mal. Él sabe. No tengo que estar pescando. Pero, además. Vamos, entonces, con el vejete. Amos. Mi lasu. Mi asu. Estaba por acá el pendejo. Como que cada vez se aleja más de la isla. No sé por qué. Algo raro capaz que ocurra. Bien. Ahí. 20 de 66. Hay que darle los tres. Ah, dar. Perfecto. Otra más. Dar. Y otro más. Bien. Te trajimos de más encima. Era una tarea complicada. Pero lo has cumplido a trabajar obviamente. Aquí tienes. Perfecto. Sabías que hay peces que solo aparecen durante la noche. Y otro durante el día. Puedes ver cuál es. En el bastidor. En el vestiario. A ver dónde está el vestiario. ¿Cuál es el vestiario? Bien. Esta es nuestra caña. Tengo caña de estar en malas condiciones. Ten cuidado. Se puede romper en cualquier momento. Oh. ¿Y dónde la compro, boludo? El vestiario. ¿Dónde está el vestiario? El vestiario. Este es. No. Esta es la clasificación. Este tiene que ser el vestiario. Bestiario. Ajá. ¿Dónde dice el tema? ¿Dónde aparece? ¿A qué hora aparece? Este aparece durante el día. Ahí lo dice. Este aparece. Este aparece durante el día y noche. Este aparece día y noche. Y este aparece día y noche. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, igualmente hay mucho que no. Vamos a hacer otra misión. Porque no sé hasta cuánto hay que. Además, mientras más. Primero hay que contarte de hacer otra misión. Se te da bien la pesca activa. Pero ahora toca hacerlo a la vieja usanza. ¿Has oído alguna vez sobre el peces payaso? Sí. El famoso Nemo. Me pregunto si cuentas chistes. Bueno. Péscalo con la técnica de tirar y esperar. Repite conmigo. Tirar y esperar. Bien. Tirar y esperar. Necesito dos peces payaso. Puedes encontrarlos acerca de Arrecife del Sur. Tira el flotador al agua. Y ya sabes. Espera con paciencia. Recuerda. Tirar y esperar. Uh. Va a estar picante esta. Esta va a estar picante, gentuza. Va a estar picante. Va a estar picante. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tirar. Y hay que esperar. Es que no sé cuándo. No sé si es que se acercan como los otros. O picotear abajo. Ese es un problema. ¿Ven que hay picoteo algo? Ahí está picoteando algo. Otra está picoteando. Está picoteando. Ahí. Perfecto. 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 Le agarramos. No. Se nos rompió la puta caña. Necesito una nueva caña. Vuelve a Puerto Deportivo y compra una en la tienda. Bien. Bueno. Hay que irnos. Espero que tengas dinero ahorrado. Sí, 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 sí. Tranqui, tranqui. Iba a pasar. Iba a pasar. Ya se veía. ¡Me derrotó la caña! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué le pasa? Bien. Vamos al puerto. Mira, mira, mira. La locura, pobre loco. Maguera. Acá. ¿Qué es esto? Recursos necesarios. Dos tablones. Fabricar. Poker Road. Angel Store. Tienda. Perfecto. Uno. Ay, tengo. Necesito más madera. En serio, boludo. Fabricar por 200. Necesito más madera. Acá hay cerca madera. Hay cerca. Acá madera. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Perfecto. Ahora sí. Podemos. Después esas maderas las tiro. Bien. La tienda está lista. Podemos comprar una caña. A ver. Caña de madera. No me gusta la de madera, loco. Nivel tren necesario. Ah, boludo. Tren necesario. Podemos tener cebo normal. Ah, cebo. No puedo tener otra caña, boludo. ¿Por qué la caña normal? ¿Cuánto dura esta? Igual no está tan cara. Vamos a comprar. Listo. Vamos con una sobra. No tiene que guardar bastante. Antes de agarrar esto. Y eso que está allá. Lo que no sé es si podemos construir otra cosa. El otro está todo bloqueado. La madera por ahora no sé si voy a usarla o qué. Esto lo puedo guardar acá. No, no tengo ningún otro almacén más. Podemos guardar el castillo. El castillero. ¿Dónde está? Ah, no tengo el castillero todavía listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente porque madera ya no necesitamos. ¿Cómo mierda madera? ¿Cómo me desahogo de la madera, loco? Esto es un problema porque no sé cómo carajos me desahogo de la madera. Supongo que tendré que dársela a algo o a alguien. No sé. Pero bueno, vamos allá. Vamos a tomar por hostia. Tengo que hacer esta misión. Quiero ver si me queda batería. A ver. 27%. Ah, había cargado más de 22. Yo dije 22, pero tenemos bastante por suerte. Allá hay un cofre. Lo bueno es que lo puedo abrir tocándolo. Bueno, no. Era allá donde lo podía tocar. Acá no, acá me tengo que acercar. Ah, bueno. Tampoco es necesario que arrastre el dedo. Con un toque puede hacer que el barco se mueva solo. Se mueva donde yo le indico. Buenísimo eso porque me da paja arrastrar el dedo. Esto es muy bueno. Y está bien implementado. Un juego bastante bueno. ¿Qué me dieron ahí? Una botella. A ver, para, a ver. ¿Qué es esto? Botella de plástico. Si mejor recicla esto. ¿Y cómo lo reciclo, boludo? ¿Qué hago con esto? ¿Será que lo puedo tirar a esto de acá? Ah, lo puedo tirar al agua de vuelta. Esto lo tiro al agua de vuelta. Ay, no. Ya empezaron con la mierda esta, boludo. No, no, no. No me rompan las pelotas. No, 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 no. Amigo, ¿cómo rompen las bolas, loco? ¿Cómo rompen las pelotas? Tengo que silenciar los grupos. Voy a instalar Discord ahora del teléfono. Me está hinchando bastante los huevitos. Cada vez que voy a hacer un video se empiezan a hablar todos los móvlicos. O sea, son grupos que no es un Discord mío, sino que es grupo a los que me he unido. Por otro juego y otras cosas así. Pero bueno. Pero es que es justo siempre lo mismo, loco. A ver, está por desechar esto al agua. Al agua. Aumenta la gran mancha. Ay, no importa, boludo. Y si no me estás dando ninguna opción. Y bueno, hermano. No me estás dando ninguna opción, hijo. ¿Qué querés que te diga? No me das ninguna opción de reciclarlo, procesarlo, almacenarlo en algún lugar. No. Culpa tuya, ¿qué querés que te diga? Bueno, nos faltan un par de peces. Creo que eran dos, ¿no? Bien, hay que estar atento porque picotean como dos o tres veces. Así que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tirar y esperar. El famoso tire y espere. Dijo el viejo. Ahí ve cómo se enfoca solo la pantalla cuando está por pasar algo. Ahí está. No, de re. Qué boludo. Qué boludinho. Qué boludinho. Tengo que esperar a que se hagan las ondas. Una onda continua tiene que ser. Es que hay que estar muy, muy atento y muy con ojos pegados en la boya, boludo. Ese es el problemón. Ahí hizo una. Tiene que ser continua. Es que, ves que... Esa no es continua. Además de que vívila, esa tampoco es continua. Está por cerca de ser continua. Ahora. Ahí se hizo continua. Perfecto. Hay gente de Ucrania o Rusia, por decirlo, de alguna de estas zonas. Porque ahí se agrae. Bien. Perfecto. 0.2 libras. Capturado. Ya sé. Hay que atrapar otro más porque el loro no dijo nada. Nada más carnos apego de hoy. Que es culpa a él porque no me da nada donde guardar las cosas. Picotealo. Picotealo. Está por picar. Está por picar el segundo. Ahora. Perfecto. Perfecto. Es más fácil, me parece, que esta vez de tocar, tirar y esperar. Bien. ¿Ya completamos la misión o era más? Ah, son cuatro, boludo. Ahí se ha ido la cantidad de arriba. Creo, no sé. Además de que el loro no aviso nada tampoco. Y este era un puto sauna, loco. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa haciendo el ruido, botón? Están todos haciendo las misiones. De tirar y esperar. Lástima que no se ve el movimiento de los otros. Están todos ahí como paraditos, ¿no? Ahora es nuestro. Perfecto. Creo que son cuatro los que hay que atrapar. No me acuerdo bien. Bien, otro más. Nuevo récord. 0.04 libras. A ver. Vamos a tirar, si se ve que eran cuatro. Pero esto es pan comido. Lo único que hacer es esperar. Que se ejecuten las ondas sobre el agua de manera continua. Y bueno, es nuestro. ¿Qué es lo pendejo? Vamos, vamos, papu, vamos. Picotea, 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 picotea. Una más. Y nos juguemos más. Ahí está. Perfecto. Somos unos genios pescadores de laverno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pesco, ya sube. Nuevo récord. Ah, no. 0.03. Bien, vamos. Se nos va a mover. ¿Ya está ahí? ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah, pesca seguidas. Perfecto. Che, eran cuatro o seis. Porque no nos dijo nada irnos. Cinco de cinco. La botella al agua, entonces. Bueno, vamos a llevarle esto. Somos recontaminadores, pero bueno. Agua de aire este, bien. A ver, viejo. Te trajimos acá un par de cosas. No sé cuántas... Son dos. Ah, eran dos. ¿Y para qué me hicieron pescarnos? Bueno, esto lo voy a dejar de ir allá. Que se los coman. Bien. Este pez suena de algo. ¿Por casualidad no te habrán estado siguiendo otros peces payasos? En concreto, su padre. Ja. Vi una película que iba de eso. Puede que gracias a ti, por fin, hagan otra secuela. Y si se hicieron otra, boludo. A ver. Mmm, en directa. Media extraña, ¿no? Pumba, despertate, guachín. A ver. A ver, a ver, a ver. El pez payaso. Bien. Creo que hay que desbloquear todos. Hay que ir desbloqueando todos, supongo. Me gusta. El tema es que es medio raro, porque hay que vender pescados. Pero para ir, tenés que pagar, boludo, para volver encima. O sea, para ir hasta allá y volver. No sé si nos pagarán tanto. A ver, ¿qué dice ahora? Ya ha demostrado ser un as de la pesca. Pero, ¿qué me dices de pescar criaturas marinas? Perfecto. ¿Te has topado con alguna? Me pregunto si podrás alcanzar el nivel de un maestro. Sí, obviamente. Por favor, tráeme tres estrellas de mar roja. Son fáciles de encontrar. Lo encontrarás acechando en las sombras. Intenta que el anzuelo esté lo más cerca posible del lecho marino. Buena suerte. En las sombras, dijo. Del lecho marino. Ajá. Ah. Pero ahí no hay sombra, dijo. Ahí está pegando el sol todavía. A ver. Vamos a tirarlo acá. Cerca del... Ey, boludo. Ya estamos acá. ¿Qué onda? Es acá, ¿no? A ver, qué pelotudo. Tenía que darle a pescar. Qué huevín. Vamos a tirar acá. Claro, es que las estrellas de mar están a estas alturas, supuestamente. Me iba a ir a rara la pista. Como que no coincidió. Yo me iba a ir para el lado. Está fuera. Pero bueno. Fijo, arrastrando, ¿no? No sacamos nada. ¿Era así, loco? Es que no sé si saldrá así esto. No, no debe ser así. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Ay, ay. Muy tarde. Me hace un microbrito, boludo. A ver, dale. Es que tiene que estar... A ver, una. Está medio difícil este, ¿eh? Me pico una. Guarda. Está acercando. Dos. Otra, vamos. Que se tiene que volver continua la cosa. Ahí está. Ay, no, boludo. Muy tarde. Espera, aguantá. Que tan rápido hay que ser. Joder, puta. Vamos, tío de perro. Vamos. Hay que estar atentos, loco. Porque esta te la hace complicada. Una. Creo que son dos. Y a la tercera apenas hace... Dos. Vamos, dos. 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 Y ahora cuando se vuelve continuo le damos, le damos, le damos, le damos. Ahí está. Bien, hijo de puta, te agarré. A ver si es una de estas mierda. Está costando, está costando. A ver si es una. Bien. Mirá. Mirá la cara de pervertido estúpido que tiene. Bien. Perfecto. Creo que eran dos o tres, hijo, ¿no? Así que, creo que eran tres, así que vamos a tratar de pescar otra más. Vamos a pescar otra más. Hay que estar bastante atentos. Lástima que hace calor la puta que los parió. Porque te pone más nervioso el calor. Como que te desconcentra más. Pico una. Pico una. Pico, vieja. Todavía no se ha salgó la pantalla, así que creo que todavía no pico nada. Esperen, que lo voy a tirar por acá. Le pico una y pico una y se acerca la pantalla. Otra más. Bien, a la tercera creo que queda. Tercera. Cuarta. Está picoteando. Ahí está. Bien. Esta vez vaciló bastante. Vaciló bastante. Nos quiso dar la cara, hijo de puta. Perfecto. Otra más. Nuevo récord. Esta pasa bastante. Bien. Buenísimo. Otra más. Vamos a pescar. Mismo lugar. Hay que estar atentos porque vacilan, esta hija de puta. Van de dos a cuatro aproximadamente, por lo que hay picoteos. Cuatro o cinco y que agarra. Ya lo sé, aguanten, aguanten un cacho que no es fácil, boludo. Juevenlo, van a ver. Es pescar, pero posta, posta. Es pescar postamente porque demoran, boludo. Es como que, no sé. Ay, mirá vos, muy tarde, boludo. Ves que hay vacilada uno. Hay que ver, hay que estar atentos porque se va rapidísimo. Te pico una. ¿Verdad? Te pico una, pico dos. Una tercera, por favor. Vamos, vamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, que me muera que me quede calor. Perfecto. Perfecto. Uh, 2.89 de ligra gigantesca, boludo. Bueno, ahora sí nos vamos. Ya podemos terminar la misión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entregamos acá. Entregamos acá. Y entregamos acá. Perfecto, perfecto. 3. Gracias. Es admitir que se te habla bastante bien. Toma una cien monedas. Eh, dame más, boludo. Tengo otro consejo para ti. Si tú usas cañas más fuertes, podrás pescar pese más grandes. Además, esas no se rompen tan fácilmente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Estamos subiendo nivel. Falta de nada. ¿Ya se va el viejo o ya está? ¿Ya no tenemos que hacer más misiones? Sí, hay más misiones. ¡Hay más misiones! Perfecto. Ah, el lecho marino y estas cosas. Perfecto, hay otra misión más. Vamos a hacer la última. ¡Tení que un bicho! A ver. Creo que ya va siendo hora de que descubra los secretos de que albergan estas aguas. Hay un monstruo en esas aguas que es muy escurridizo. Solo yo sé cómo atraparlo. Ayúdame con un par de cosillas y te diré más. Perfecto. He visto una botella con algo dentro. Tráemela y te ayudaré a desentranear los misterios que le rodean al legendario muestro que acecha estas aguas. Perfecto. Hay muchas botellas dentro de la basura de ganadería de las aguas del oeste. Intenta recoger el sedal lentamente cuando las pesques. Bien, perfecto. Vamos para allá entonces. Queremos atrapar esa bestia que acecha estas aguas. Miren que hay un... El estere, la bestia que hay ahí abajo. El... El esqueleto ese. Che, ¿dijo del este o del oeste? Estoy malísimo para recordar. No, ahí me estoy yendo para el surdo. Vamos a agarrar esta caja. Me vendría bien una lancha más grande y vuelvo para ir más rápido. Es que es enorme. Es enorme la verdad la zona esta donde estamos. Me estoy caendo. ¿Y esta? ¿Qué es esta? Que hay que... No, para. Después vamos a hallar a ver qué es eso. Posiblemente nos podamos... Este... Vamos a preguntarle de vuelta al viejo oeste que dice... He visto una botella dentro de ese tonelado. Mucha botella entre la basura a la deriva de las aguas del oeste. Intenta recoger. Y sale lentamente cuando las pesques. Del oeste. Vamos para el oeste. Pesco este y cortamos, loco, porque... Me estoy muriendo acá adentro. Allá está la... Yo calculo que... Allá está. Ah, ¿era basura eso, boludo? Uh... 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 Paralá... Uh... Paralá... A ver... A ver... Bien, lentamente, lentamente... Perfecto. Y agarramos algo. A ver, esa es la botella. Tiene que ser la botella, boludo. Tiene que salir la primera. Perfecto, a ver. Basura nueva, descubrimiento. Botella vacía. Ay... Esas botellas, a ver. Es que es la botella vacía. Y le tiene que ser la botella que tiene algo en el hombro. A ver, a ver, a ver. No. No pudimos tratar nada ahí. A ver. Acá mal, allá se vio algo. A ver si puedo atraparla, atraparla. Ahí estamos. Tiene que ser una botella que tiene papel adentro, supuestamente. Obviamente que si hay una botella vacía, no va a tener nada. Basura nueva. Descubrimiento. Esto es al agua. A ver ahora, a ver. Tampoco, che. Puta que los parió, boludo. Ahí está. A ver si es esta, por favor, boludo. Dale. Tiene que ser, tiene que ser la botella con el cosa, eh. No. Eso es la nueva descubrimiento. Papas fritas. Siguen crujientes y saladas. La paga y la podemos comer. Me la quedo. Dale vieja, dale. Agarra el pescado. A ver. Para dejarme moverme. Quiero agarrar esto que está acá. Bien. Vamos a pescar ahora. Vamos a seguir con la pesca. Paso una moto. ¡Pasó una moto! ¡Hijo de perra! Bien. ¿Qué pasó? Ojo. Ojo que hay un pescado acá. ¿Qué hay acá, qué 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 hay acá. Es raro que haya un pescado acá. Una anchoa de mierda, boludo. 5 de 5, hay que descartar algo. Vamos a soltar el pescado hasta el agua. Perfecto, a ver. Vamos, boludo. Tan difícil de sacar la botella. Está asquerosa, boludo. Otra papa más. Al agua. Ya tenemos la papa. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Agarrá la botella, vieja. Dale. A ver. Sube de nivel bien, subí de nivel. Ay, boludo. La puta que los parió. Al agua, al agua, al agua. Hijo de agua. Sube de nivel. Bien, entre 100 y 5 diamantes. Perfecto. Con manillo al dedo. A ver si podemos rescatar algo. Se está haciendo larga esta, boludo. Se está haciendo bastante larga la puta que los parió. Yo le dije que es un juego bastante realista. Que es pescar posta. Dale la botella a la extraña, no te la puedo creer, boludo. Qué hijo de puta, boludo. No agarra nada el boludín este Parece que la música se fue a la mierda el volumen No sé por qué Mantó un cacho con la música, hijo Está rompiéndolo ahí, boludo Bien, ahí está, por favor, la botella, amigo, dale Bien, la por fin Basura no de descubrimiento, pensás que una botella La tiro al agua, no, mentira, vamos, vamos, vamos La tiro al agua, no la agarro nunca más en mi vida Vámonos, vámonos acá Que es un lugar medio peligroso, medio peligroso Bien, muchachos, conseguimos entonces de esta manera fácil y épica la botecinta Bien, vamos a entregar a ver qué nos dice el muchacho Toma tu botella, papu Nos dice ¿Cómo molas? El monstruo del que habla es un tiburón toro llamado Schreeder Nadie ha conseguido echarle el anzuelo a esa bestia Tengo que comprobar la carta Ven a verme mañana, perfecto Bueno, loco, al loco hay que venir a buscarlo mañana Mientras vamos nosotros, vamos a tener que pescar algo O para ver por acá Pero Nos vemos en el próximo video Vamos a ir al próximo video A ver si nos dice la pista para atrapar Al tiburón, este tiburón zancudo este Que se hace el pinchilo con los demás que le quieren pescar y no se deja Y nos vemos en el próximo video